Las enfermedades bucodentales representan un problema de salud pública, de no tratarse a tiempo puede agravar la salud de las personas que ya presentan otro padecimiento crónico, advierten especialistas del Hospital Civil de Guadalajara al anunciar el módulo de Odontología y Cirugía Maxilofacial del XX Congreso Internacional Avances en Medicina. La coordinadora del módulo de cirujana dentista, Patricia Santibáñez Escobar, advierte que las complicaciones serán mayores y el tratamiento será a largo plazo y costoso. Un proceso patológico dentro de la cavidad bucal puede desencadenar afecciones sistémicas importantes, razón por la cual en todo el módulo se incluye una conferencia que habla por cómo el concepto de prevención ha evolucionado. Por su parte, la cirujana dentista Sandra Berenice Gómez Ignorete del Hospital Fray Antonio Alcalde mencionó que si un paciente presenta un problema sistémico puede ser un obstáculo para iniciar un tratamiento odontológico, por lo que el especialista debe analizar el expediente clínico y valorar para no poner en riesgo la salud. Los problemas bucodentales, una simplecaria, es un problema periodontal, un problema de malposición dentaria, es una patología que tiene repercusiones en articulación temporomandibular y ciertas investigaciones han demostrado que también hay compromiso en la salud del equilibrio de la columna vertebral, entonces eso es otro de los factores resultantes de una patología bucodental. El XX Congreso Internacional Avances en Medicina se llevará a cabo del 22 al 24 de febrero en Expo Guadalajara, con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa y Saura López, Villalobos.